Hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión seguimos hablando de plugins de la gente de wave y en esta ocasión vamos a hablar de un plugin supresor de ruido conocido con el nombre de ns1 es un plugin que wave nos dice que integra un algoritmo casi que inteligente el cual detecta o puede diferenciar entre el diálogo y el ruido de fondo no deseado es perfecto entonces para labores de postproducción en audio análisis forense de audio aplicaciones musicales si te dedicas a la postproducción audiovisual quieres eliminar ruido ambiental en alguna grabación entrevistas documentales este plugin promete wave que va a ser entonces el que necesitas para centrarte nada más en la señal limpia y eliminar entonces el ruido ambiental que se cuele en los micros o a través de los audífonos vamos a mirar un poco entonces este plugin que nos ofrece que podemos lograr con el mismo yo creo que es de los plugins más intuitivos que podemos encontrar en el mercado ya que solamente hace uso de un control en este caso un fader con el cual en la medida que lo vamos subiendo vamos eliminando entonces el componente de ruido que tengamos en la señal de audio y en este pequeño vúmetro que tenemos acá vamos a evidenciar entonces el valor de ruido que estamos reprimiendo suprimiendo o eliminando de nuestro audio eso es todo tenemos en la parte superior acceso entonces a una serie de presets que pueden ser un punto de partida voces para podcast por ejemplo hay un usuario Mike Russell que tiene aquí tres presets como eliminación ambiental el sonido de alería acondicionado en un estudio por ejemplo o si tenemos efectos de ruido fuerte con este preset al parecer podemos eliminarlo lo ideal es hacerlo manual ya que cada sonido es particular entonces ajustas esto dependiendo de la fuente de audio que tengas como referencia y adicional de eso tenemos para hacer comparativas a y b entre dos ajustes puedes cambiar acá el tamaño del plugin la interfaz de usuario será un poco más grande si eres de los que les gustan las interfaces de usuario un poco más grandes y eso es todo vamos a pasar a probarlo entonces esa va a ser una revisión muy rápida realmente que aquí tiene pocos controles para configurar tengo como referencia lo siguiente voy a proceder aunque está el nivel del plugin de accionar del fader en cero voy a apagar el plugin de unas aún así lo voy a inhabilitar y tengo como referencia el siguiente audio hola 123 haciendo una prueba de sonido registrando sonido ambiental 123 prueba de sonido vamos a probar el plugin wave NS1 para limpiar el ruido de fondo en una grabación de audio 123 y probando y si prestaste atención a esa muestra de audio bastante artesanal grabada con una grabadora Zoom H1N estarás viendo en pantalla el ruido que escuchas allí es simplemente el sonido grabé directamente me acerqué a la parte de atrás de la computadora y ese es el sonido que genera entonces todo el sistema de ventilación y todo el sistema pues del equipo en sí cuando funciona tanto el ventilador de la fuente como el del procesador y otros adicionales que tiene la torre en conjunto generan ese ruido ambiental y me alejé de la grabadora lo suficiente para que se capturara pues el ambiente como puedes notarlo allí en la grabación entonces vamos a tratar con este plugin de suprimir o reducir de una manera significativa el ruido de tal forma que el audio nos quede trabajable para luego uno aplicarle compresión ecualización que se yo y tener un audio pues utilizable entonces escuchamos y vamos subiendo en la medida que vamos escuchando y subiendo el fader para ir logrando eliminar el ruido procedo inicialmente entonces a habilitar el plugin ya que estaba apagado y escuchamos hola 1 2 3 haciendo una prueba de sonido registrando sonido ambiental 1 2 3 prueba de sonido vamos a probar el plugin wave ns1 para limpiar el ruido de fondo en una grabación de audio 1 2 3 y probando hola 1 2 3 haciendo una prueba de sonido registrando sonido ambiental 1 2 3 prueba de sonido vamos a probar el plugin wave ns1 básicamente lo hace bien limpia el audio aunque obviamente se tiene que ver afectada la voz en alguna medida veo que aplica procesos de dinámica yo creo que el plugin en el fondo es un gate una compuerta lo que hace detectar entonces la presencia de ruido a partir del umbral que terminemos con este fader y en esa misma medida entonces hace la limpieza es un gate básicamente lo hace bien claro que sí pero pues obviamente afecta a la voz en alguna medida se tiene que buscar dependiendo del tipo de audio en este caso es un audio exagerado pues el ejemplo como tal aunque en ocasiones se nos dan este tipo de situaciones en el campo laboral así que se requiere pues buscar un equilibrio en donde la voz quede lo suficientemente limpia para seguir procesándola posteriormente y que se vaya ese componente de ruido de una forma pues bastante significativa también para tener una voz bastante trabajable y tratable posteriormente este es el Wave NS1 el Noise Suppressor 1 un plugin que vale la pena que lo pruebes tú mismo te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo si quieres hacerte una copia de este plugin a través de ese enlace puedes obtener una copia del mismo obviamente con una tarifa bastante especial también un plugin que puede ser útil para limpiar voces si de pronto grabas si tienes un estudio que no tiene un tratamiento acústico adecuado y se te cuela quizás el ruido de los ventiladores de tu computadora o el aire acondicionado o simplemente el ruido ambiental se cuela más de lo normal con este plugin puedes limpiar tus voces o si grabas guitarras limpiar el sonido de la misma y tener un audio más trabajable como te indico más tratable posteriormente en los procesos de edición y mezcla y ya en masterización obviamente van a resaltar todos esos elementos sónicos y la gente no sabrá que grabas en un ambiente quizás sin poco control acústico es un buen plugin que vale la pena que tú mismo lo pruebes así que enlace en la descripción y aprovecho entonces para decirte si te fue útil la información y quieres donar te dejo un enlace también allí a Paypal puedes hacer un donativo lo que tú quieras lo importante es siempre la intención si no tienes como hacerlo no importa simplemente dale like al vídeo coméntalo y compártelo y eso también se valora con esto cierro esperando que la información compartida te sea útil en algún grado si así es con un like y te muestras eso comenta, comparte, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente en una nueva revisión hasta pronto y bendiciones para vos